Enfoco revive los preparativos de uno de los mundiales de fútbol más emotivos de los últimos tiempos. Gracias a la intervención de Nelson Mandela, el evento se celebró por primera vez en el continente africano, con la esperanza de lograr ganar la Copa del Mundo. Te esperamos solo por HITM. Enfoco, con Neida Sandoval. Lunes, 11 pm hora este y pacífico. ¡Gracias!